Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidaré la última mirada que me dio Puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que lo siento Mis lágrimas quemándome y quemándome en el cuerpo Ay, de mí, que esta maldita luna Otra vez